No eres lo que logras, eres lo que superas. La grandeza de un equipo reside en las personas que forman parte de él, en sus sueños, en sus metas, en sus valores. En trabajar todos juntos para conseguir llegar a lo más alto uniendo talento, esfuerzo e ilusión. Pero sobre todo, la grandeza consiste en dejar de pensar en uno mismo para pensar en los demás. Porque, como decía uno que entendía de esto, ningún jugador es tan bueno como todos juntos. En el Atlético Boadilla se conjugan todos esos valores que hacen grande a un equipo. Coraje, entrega, entusiasmo, compañerismo. Eso y mucho talento innato han llevado a esta Escuela Municipal de Fútbol Sala de Boadilla del Monte a ganar este año la Liga Femadi para personas con diversidad funcional y ascender a Primera División por primera vez en su corta historia. Comenzamos en la temporada 2010-2011 y hemos ido subiendo peldaños hasta colocarnos en Segunda A, que es donde hemos jugado este año. Este equipo, compuesto por personas con diversidad funcional, me aporta, yo diría que incluso más que personas sin discapacidad, las que he entrenado en otras ocasiones, porque son un ejemplo de humildad, de sacrificio, de trabajo en equipo. Para mí es una segunda familia y yo creo que para ellos también soy una familia y además es que solo es verles, es felicidad. Somos todos personas, independientemente de tener una diversidad funcional o no. Y siendo personas nos queremos tratar como tal. Entonces para mí son mis amigos, no es más que eso. Actualmente, la plantilla del Atlético Boadilla está compuesta por dos entrenadores, dos delegados, por un incondicional club de fans de padres, madres, hermanos y amigos que apoyan a nuestros campeones allá donde vayan y, por supuesto, por doce increíbles jugadores que se dejan la piel en cada partido, con un afán de superación y un entusiasmo contagiosos. Juego con entrenadores en fútbol y mis compañeros que me ayudan en todo. Porque son todos muy amables, son todos muy cariñosos. Más consuelo, más consuelo. Para mí, porque me ayudan mucho en todo. Y yo ayudo en todo lo que puedo, claro. Hago con lo que puedo en equipo también para ayudarlos. Intento forzarme para ellos. Es más, ya no tengo que hacer palabras. Pero si hablamos de sacar lo mejor de uno mismo, no debemos hablar solo de los jugadores. Hablamos también de los entrenadores, de las familias, que implicados al 100% contribuyen con su esfuerzo y apoyo a cada reto conseguido por nuestros chicos. ¡Agua, Lesslie! ¡Agua, a la gente! Y es que practicar deporte, pero sobre todo, formar parte de un equipo donde los compañeros se han convertido también en amigos, ha supuesto para todos ellos y para sus familias una gran mejora en su calidad de vida. Creo que es muy bueno, tanto para la psicomotricidad como para tener compañeros, se ayudan y tal. Nos apoyamos unos a otros y a uno no sabe hacer una cosa, pues se le ayuda. A ellos han mejorado un montón, se han sociabilizado, que al final te das cuenta de que lo que necesitas es que estén integrados en un grupo. Me siento bien, tengo amigos, juego con ellos. Aquí nos conocemos todos, o sea, somos una gran familia. Me siento muy seguro teniendo a mis compañeros, son buena gente, la verdad. Solo tengo esos dos hijos, para mí es lo único importante que tengo, a mí no me importa venir aquí, recorrernos toda la comunidad. Le viene bien para relacionarse y para tener un poco de espíritu de equipo. Son como uno aparte para mí. Si le ayuda a integrarse con los demás chicos, si no, pues estaría solo. Ellos que lo sienten como estuvieran, si fueran profesionales, o sea, se sienten muy integrados con el equipo. Pero además de jugar a Fútbol Sala, nuestros chicos también participan de otras muchas actividades de ocio y tiempo libre, que de octubre a junio organiza la Concejalía de Asuntos Sociales, dirigidas a personas con diversidad funcional. Estas actividades son de carácter gratuito y están pensadas para desarrollar sus habilidades, evitar su aislamiento social y favorecer su total integración. 12 magníficos chavales con sus dos entrenadores y sus dos delegados, que en el año 2010 empezaron en la tercera división de la Federación Madrileña de Deportes para Personas con Diversidad Funcional y hoy, siete años después, después del impulso personal, del esfuerzo, del afán de superación de estos chavales que día a día, participando en las actividades de ocio y tiempo libre del ayuntamiento, pues han logrado alcanzar la primera división. Un orgullo para su ayuntamiento y un orgullo para sus vecinos. Así que, bueno, con estas palabras lo que quiero es tener un reconocimiento a todos ellos, que teniendo lo más difícil, lo han hecho mejor que ninguno. ¡Los días! ¡No, no, no, no!